El parque Es donde venían los campesinos los días domingos para traer su mercado y ese era el día de venta Se hacía la plaza de mercado, antes de lo de tenta, antes de estar la plaza de mercado Y enseguida lo cambiaron por unos jardines y una plataforma para cuando llegaran las fiestas patrias Y está la bandera de Colombia, la del municipio Este parque total era lleno de matas, de jardines, era muy bonito Y tenía dos plazoletas, la plazoleta que está acá y la otra plazoleta que quedaba al frente de la alcaldía Y pues en esa fue donde cayó Galán, donde mataron a Galán, en esa plazoleta que hoy en día no existe Galán tenía que llegar acá faltando un cuarto para las 7, a las 7 y él llegó faltando un cuarto para las 9 Entonces pues había mucha gente y en la tarima que le comento que había, hicieron otra tarima de andamio Y en esa fue donde mataron a Galán, mucha gente corrió ese día pero no sabía que había pasado Pues sí, murió ahí, murió un amigo, muy amigo ¿Y ese día? Tal Peñalosa, Julio César Sí, él fue uno de los que murió, él era del nuevo liberalismo Y pues nosotros también ese día pusimos nuestro muerto Que fue nuestro concejal Julio César, Julio César Peñalosa Sánchez Que era un líder muy grandísimo acá de Soacha Primo mío Y pues yo creo que por eso es que hoy en día yo hago muchas labores sociales en conmemoración a él Bueno, hablemos de la iglesia ¿La iglesia también cambió? Uy, el mil por mil ¿Por qué? Porque primero era dos naves ¿Dos naves? Sí Y dos cúpulas ¿Y qué pasó con esa iglesia? Pues en el temblor de febrero del 67 se cayó Se cayó la cruz y tumbó las naves En el año 68 con un terremoto, un temblor Primero hubo un temblor y se cayó media iglesia a la parte de atrás O sea, la cúpula adelante No el frente La estaban remodelando y hubo un terremoto y se cayó total Por eso ya viene el cambio y está esta de hoy en día Era muy hermosa porque era antigua, era en piedra Tenía tres naves, que nosotros llamamos tres naves Era grandísima, mucho más grande de la que hoy en día está Aunque está en el mismo espacio Pero era más grande, más bonita Anteriormente se hacían las novenas para diciembre Todos los días, los días de las novenas, los nueve días Eran por barrios Todos los barrios venían acá Y hacían las novenas Y hacían presentaciones, habían cantos Cuando hacían las proyecciones del farolito El farolito era que salía el 13 de mayo Todos los niños con su farolito y su velita alrededor del parque Pues es la imagen, yo digo que todavía sigue siendo la imagen Porque la gente dice Vamos para Soacha, al parque Y muchas de las personas que viven acá Digamos Ciudad Latina, Canoas, todas esas veredas Dicen vamos para Soacha Soacha que es el parque